Hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en android y bueno amigos el día de hoy vamos a continuar con la creación de nuestra aplicación y bueno el día de hoy vamos a hacer algo súper súper sencillo bien qué es lo que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos a ver algo de hecho déjenme por aquí tengo una una imagen déjenme se las muestro que va a darle una funcionalidad muy interesante a nuestra aplicación ok qué es ese algo bueno ese algo es el botón de back o botón de regresar dentro de nuestra aplicación ok cuál es ese botón dentro de nuestra aplicación bueno aquí podemos observar que no tenemos nada pero si entramos a una actividad esta flechita que tenemos aquí en la mayoría de las aplicaciones va a servir para regresar a la actividad anterior ok esta flechita ahorita no tiene ningún ningún este funcionamiento no se le ha dado funcionalidad entonces lo que vamos a hacer nosotros es darle funcionalidad a esa flechita a la flechita de back o de regresar pero antes que nada debemos de entender cómo es que funciona ok para eso tengo esta imagen aquí que la descargue de internet y se las voy a explicar en un momento ok qué es lo que explica o qué es lo que vamos a utilizar nosotros el día de hoy para darle funcionamiento a esto bueno ustedes pueden ver en la parte de arriba de la imagen algo que son actividades ok esto que tenemos aquí que es justo lo que voy a señalar yo en este momento es una actividad es decir es una pantalla de nuestra aplicación esto que está aquí que está señalado ahora es otra actividad y esta es otra y así sucesivamente ok aquí tenemos tres actividades tres pantallas de una aplicación ahora lo que pasa aquí o lo que hay dentro de esta imagen es un botón que si se fijan dice star activity 2 y este botón lo que hace es iniciar la actividad número 2 que es la actividad que está a la derecha bien aquí no hay nada raro hasta ahorita ya nosotros hemos visto todo esto después de esto en la actividad 2 que ya se inició hay otro botón que dice star activity 3 y podemos observar que está aquí la otra actividad bien bueno dentro de esta actividad igual hay un botón que dice star activity 4 pero bueno ya no aparece aquí una actividad 4 entonces lo que hay aquí son tres pantallas que una dirige directamente a la otra y así sucesivamente ok entonces dentro de android hay algo conocido como el pack stack o pila de regreso a qué se refiere con este back stack o pila de regreso bueno esta pila lo que va a hacer es almacenar el estado de las actividades bueno más bien dicho va a almacenar las actividades propias según como nosotros las vayamos ejecutando ok entonces podemos observar en la parte de abajo que hay un diagrama que dice activity 1 que es la actividad que se inicia por defecto o la actividad que se lanza por defecto cuando nosotros iniciamos iniciamos nuestra aplicación una vez que nosotros iniciamos otra actividad cualquiera que sea esta actividad se pone encima de esta de esta actividad que ya tenemos nosotros creado por eso a esto se le llama pack stack bien recuerden que las pilas es el primer elemento que entra es el último elemento en salir bien esto lo pueden observar ustedes en los distintos cursos de programación básica que tengo en el canal sin ningún problema pueden apreciar ahí lo que son pilas colas y listas para este caso estamos utilizando una pila bien después de que nosotros iniciamos la actividad esa actividad que se inició se va a agregar a la pila de regreso y se va a agregar encima de la actividad que ya teníamos creada bien si nosotros agregamos una cantidad n de actividades estas se van a ir agregando una sobre otra a nuestra pila ok podemos observar que en este estado que tenemos aquí que nosotros ya hemos iniciado dos actividades estas dos actividades se han ido apilando encima una de la otra ok por lo tanto tenemos tres actividades abiertas aquí que son la actividad 1 2 y 3 bien se los voy a poner con este ejemplo vamos a cerrar nuestra aplicación vamos a cerrarla por completo listo y vamos a abrirla nuevamente ok aquí ya se inició una actividad esta va a ser mi actividad padre mi actividad principal y es como si estuviéramos aquí ok si yo doy clic donde dice nueva tarea voy a abrir una actividad nueva y ya tengo yo aquí otra pantallita es decir ahora es como si estuviéramos en esta parte de aquí en mi pila de actividades tengo dos bien después de esto lo que yo quiero hacer pues es entrar a otra actividad desafortunadamente el funcionamiento de esta app todavía no nos da para entrar a otra actividad pero si lo que yo quiero hacer es regresar a la actividad anterior no tengo que hacer otra cosa más que dar en el botón de atrás ok dentro de los dispositivos algunos tienen el menú en la parte abajo que tienen un botón de atrás un círculo que es para el home y un cuadrito que es para opciones pero en este caso este emulador no los tiene eso quiere decir que tiene los botones físicos por lo tanto me aparece aquí en mi emulador los botones que les menciono ok que son estos que están aquí a la derecha entonces en cuanto yo de clic en el botón de atrás va a regresar a mi actividad que estaba anteriormente en este caso es esta bien una vez que yo doy clic en el botón de atrás lo que pasa es que la actividad que tengo yo aquí se va a destruir podemos observar aquí tengo la actividad 3 abierta en esta parte si yo doy clic en el botón de back lo que va a pasar es que va a regresar a la actividad anterior que en este caso es la actividad 3 y va a destruir perdón la actividad 2 y va a destruir la actividad en la que estábamos que sería la actividad 3 ok el resultado sería este y mi pila quedaría de esta manera bueno eso es lo que vamos a hacer nosotros básicamente hoy bien nosotros ya tenemos aquí una actividad iniciamos otra y lo que queremos hacer es regresar a nuestro a nuestra otra actividad pero obviamente dándole funcionalidad a la flechita que tenemos arriba bien si yo le dejo esta funcionalidad pues si funciona perfecto no tiene ningún problema pero lo que queremos es utilizar los elementos que ya tenemos bien cómo vamos a hacer eso bueno pues es muy sencillo amigos lo que vamos a hacer es dirigirnos a cualquier actividad que tenga esta flechita y lo que voy a hacer es dirigirme al diseño vamos a ver dónde es que se encuentra esta esta flechita bien está en este linear layout y está en este otro linear layout ok aquí podemos observar que esta flechita es un image view y de hecho nosotros podemos darle la funcionalidad al image view o al linear layout para que una vez que demos clic sobre ella ejecute alguna 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 acción bien ya lo hemos hecho nosotros para un linear layout entonces vamos a hacerlo hoy para un image view cuando nosotros demos clic en esa imagen va a pasar algo entonces lo que voy a hacer primero que nada es cambiar el id de este image view le voy a poner back y le voy a poner activity new work solamente las iniciales a n w porque después le estoy poniendo esto bueno porque esta flechita se encuentra en distintas actividades entonces lo que voy a hacer pues es este dar un id distinto para cada una de las flechitas que está ahí bien ya tengo yo ahí el el id del image view entonces vamos a dirigirnos a nuestro programita de java voy a eliminar esto que tenía aquí que lo estaba utilizando para pruebas y lo que voy a hacer aquí pues es agregar mi objeto y más view y vamos a poner back ok bien ya tenemos nosotros esta parte de aquí y ahora lo que tenemos que hacer es la súper referencia como lo hacemos back va a ser igual a un y más view que hacemos el castillo y ahora busca ese elemento por el aire cuál es el aire puede ser que le acabamos de dar r punto id back activity new world perfecto ya tenemos nosotros nuestra relación con nuestro elemento back y ahora es súper sencillo vamos a dar clic pero vamos a utilizar el elemento que acabamos de crear el objeto y vamos a darle la función para cuando nosotros demos clic como hacemos esto pues a través de un on click listener entonces vamos a asignarle un click listener set on click listener y como no queremos importar nuestra este interfaz lo que vamos a hacer es darle un new on click listener ok esto va a importar una referencia a esa interfaz y nos va a importar el método para sobre escribir bueno ya tenemos aquí el método y es súper sencillo nosotros tenemos una función dentro de android que para cuando damos clic en botón de back dentro de nuestro dispositivo nos proporciona un método ese método se llama un back y una vez que nosotros llamamos a ese método en cualquier parte del código va a ser como si nosotros diéramos clic dentro de nuestra 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 o el botón más bien demos clic dentro de nuestro botón de el dispositivo entonces siempre que nosotros querramos llamar esa función pues vamos a llamar al método un back press ok es así de sencillo amigos nosotros tenemos esa funcionalidad lo que voy a hacer es decirle al programa ahora que compile la aplicación que la ejecute dentro de la de nuestro emulador y vamos a ver si es que en realidad esa función quedó quedó hecha y este vamos a probar obviamente que haya quedado así viene aquí ya no me muestra ningún error está realizando la instalación de la aplicación dentro del emulador y vamos a ver que nos la muestra ok ya tenemos nosotros aquí en la aplicación y podemos observar que agregamos esta funcionalidad dentro de la actividad o de la pantalla de new work entonces si voy aquí a new work y doy atrás con el botón eso es normal ya lo habíamos hecho pero qué pasa ahora si doy clic en la flechita que tenemos en la parte de arriba ahora si ya tiene la funcionalidad esa actividad de regresarme a mi actividad anterior bien entonces lo que voy a hacer es darle esa funcionalidad a todas las actividades que tengo dentro de mi dentro de mi aplicación por ejemplo a la actividad de todas mis tareas que es esta de activity all works que es donde tenemos nosotros el this view pues vamos a darle exactamente la misma funcionalidad vamos a darle el id back activity all works perfecto vamos a su este archivo de java y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro image view back bien aquí no hay ningún problema si el objeto se llama igual que en la otra actividad ya que como son clases distintas pues no va a haber ningún problema ok entonces vamos a darle la funcionalidad a pack igual a un image view vamos a decirle que lo busque por su id r.id.back y en este caso estamos en el activity out works entonces al works actividad perfecto es esta recuerden que son las siglas a la que estamos haciendo referencia a a works y pues después de esto se hace exactamente lo mismo back punto setonclicklistener perdón mandamos a llamar al view.onClickListener ok vamos a hacer la referencia onClickListener para que se importe automáticamente el método y mandamos a llamar al método onBackPress bien, pues eso es todo amigos es súper sencillo bien, aquí me faltaría hacérselo a la actividad de ActivityWorks que es la actividad que todavía no hemos mostrado en nuestra aplicación que es la que nos muestra la descripción de las tareas pero bueno, ya tienen ustedes cómo hacer la funcionalidad es bien sencillo, simplemente agréguenla también y ya cuando nosotros tengamos el código para llegar a esa pantalla pues ya esté programada bien, bueno pues podemos observar que en todas mis tareas funciona de la misma manera que en la otra ya no va a haber necesidad de estar picando el botoncito de nuestro dispositivo ya podemos hacerlo con nuestra interfaz que hemos creado bien, amigos pues eso es todo por el video de hoy espero que hayan aprendido el día de hoy cómo regresar dentro de las actividades de Android y pues espero que esto les sirva para sus proyectos futuros bien, amigos, no olviden dejar su like compartir este video con alguien que crean ustedes que le puede servir tampoco olviden suscribirse las dudas tampoco se olviden de enviarlas y pues es todo por el video de hoy nos vemos en la próxima bye chau 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 Gracias.